¿Qué tal mi gente? Brutal comunicado de la familia de Bosco por presunto tongo o presunto favoritismo que están teniendo hacia otros concursantes. Y aquí voy a darle en parte la razón, porque es verdad que, bueno, no recuerdo quién lo dijo, no sé si fue en otro programa o se dijo en Superviviente. Quien decide los contenidos, quien decide los contenidos, si está interesante, creo que fue para contestarle a Manuel Cortés o a Alma Boyo. Es el reality, ¿no? Es decir, si se quieren enfocar en que hay un pique entre Manuel y Arraf porque genera contenido, pues se va a hablar de ello. Eso no quita que no se vaya a hablar también de lo que dice Artur, Bosco, Adara y el resto, ¿no? Pero oye, si hay una trama interesante que evidentemente si la organización lo cree conveniente, pues lo pondrán, ¿vale? Pero sí que es cierto que Bosco siendo un gran superviviente y con esto no me estoy ni posicionando ni nada. Ya sabéis que yo quiero que hagan a Raph, o sea que no es un posicionamiento ahora con Bosco. Pero sí que es verdad que al final sin comerlo ni beberlo, para mí, los dos mejores supervivientes, insisto, Bosco, cinco veces líder. El que más, nadie tiene cuatro. Tres comparten varios, entre ellos Jonan y Adara. Dos Adara, dos liderazgos. Y sí que es verdad que dos de los mejores concursantes que han pasado por la isla de Honduras, pues se va a quedar fuera. Y además todo porque ya sabéis que el tema de las votaciones este no me lo termino de creer. Y han querido dejar en la final, pues a los dos que están en contra y digamos que comercialmente Bosco está mejor fuera, ¿no? Digámoslo así. Oye, que a lo mejor Raph en los jueves a las diez y media está fuera. Pero en un principio yo creo que el que va a estar fuera es Bosco, ¿no? Entonces entiendo el enfado con este comunicado de la familia de Bosco, ¿vale? Bueno, vamos a ir relacionando a este artículo del televisero que, bueno, deja a las claras que el enfoque que se le está dando al programa con respecto a Bosco es un poco como que sobra, ¿no? Entonces cuando se habla poco de él, se deja hablar poco tiempo porque no tiene ninguna trama, ningún problema con los compañeros. Es como que es la típica persona que luego la expulsan porque, bueno, si hay gente más interesante que él, expulsan a los más sosos, ¿no? Y yo creo que, hombre, el chico se la ha intentado currar, ha intentado ser gracioso, ha intentado hacerlo todo lo mejor posible. Pidió perdón cuando se alejó del agua, del mar y se le dijo, oye, eso no puede ser. No lo volvió a repetir. Es decir, que él ha sabido también incluso corregir errores que él, bueno, pues ha cometido, ¿no? Bueno, la familia de Bosco impugna lo que está ocurriendo en Supervivientes ante la final. El entorno de Bosco Martínez-Bordiú muestra su profundo malestar con el enfoque que se le está dando a su concurso en Supervivientes. Bosco Martínez-Bordiú se la juega en un duelo con Arraf Beno para alcanzar una plaza en la gran final de Supervivientes 2023. El concurso toca a su fin este jueves, este jueves 29 de junio, y será entonces cuando conozcamos quién se alza con la gloria del cheque de los 200.000 euros. Solo hay una plaza para tres, como es habitual. Adara Molinero y Jonan Biergo se convirtieron en finalistas en la semifinal. También recordar el brutal enfado que tienen los que apoyan a Arraf, que, bueno, le dieron a entender que él era ya el superviviente finalista y todavía, a día de hoy, no se sabe si va a pisar la final. Pisarla la va a pisar porque va a estar en el plató y tal, pero realmente quizás no logre ni siquiera quedar para la historia como finalista, ¿no? Si al final es él el que sale, ¿no? Bueno, ella, al ser líder de una descafeinada prueba de la nea y él por simple chiripa al sortear la nominación, de modo que el sobrino de Pocholio y el novio de Isa Pantoja son los que se están midiendo en el televoto más crucial de la edición. Sin duda, este duelo es realmente injusto, pues siendo los mejores supervivientes, piensan igual que yo al medio, uno de los dos deberá decir adiós minutos antes de arrancar la gran final. No se lo merecen, pero irremediablemente así son las reglas y así hay que respetarla, aunque yo pondría un paréntesis, no me fío del televoto ni ahora ni casi nunca. La verdad es que en las finales suele ganar el que mayoritariamente tiene apoyo en redes sociales, es verdad, suele ser así, pero no me llevo a fiar del todo, ¿vale? Bueno, es por ello que los seguidores, tanto de Bosco como de Raf, deben echar el resto y aunar el mayor número de votos para su favorito. También la familia tiene un papel fundamental en ello, participando en los debates que se realizan en diferentes programas de Telecinco. Sin embargo, en el caso de Bosco se ha creado cierta polémica, el de Luz organizó el último debate de Superviviente este viernes e invitó a la familia de los nominados para que pudieran tener las mismas oportunidades de lanzar un alegato hacia su defendido, es decir, ganar un poco de audiencia a costa de Superviviente, que me parece estupendo, pero como vieron que no se está haciendo justo con Bosco y ya se sabe que está torpezca vendido, dice, pues bueno, para eso preferimos, no hay, ¿no? Pero bueno, vamos a leer ahora el comunicado que dejará clara su postura, ¿no? Isa Pantoja acudió, como siempre, para luchar por la salvación de Raf Beno y su pase a la final. El problema vino con el entorno de Bosco que declinó de raíz la invitación y determinó no presentarse en el espacio aún a sabienda de que eso podía perjudicarle gravemente. El revuelo por esa negativa no se ha hecho esperar y ante ello se ha tenido que pronunciar tía Isa, quien ha sido la defensora del joven en plató durante casi todas las galas. Familia Boscolita, ayer no estuvimos en el de Luz porque el concurso de Bosco no es Alexia Oadara, ni el Trikini Virde. Entonces, empieza el comunicado en lo que es un dardazo a superviviente, por haber enfocado el concurso del concursante en esos asuntos estériles que nada tienen que ver con la esencia del formato y que opacan lo que realmente ha demostrado como superviviente. Es decir, a Bosco lo hemos visto en muy pocas ocasiones, se le han ido dando bombo, como es lógico, ¿eh? Bueno, a las tramas más importantes y Bosco es verdad que al no haber estado metido en ninguna trifulca se le ha visto poco y como superviviente no se ha enseñado todo lo que ha hecho Bosco, más allá de, bueno, hoy he pescado, bueno, se pone esos 15 segundos del vídeo y bueno, vamos a lo interesante. Manuel Cortés peleándose con Arraf, Jaiza gritando a Dara. Me explico, entonces sí que es verdad que entiendo, entiendo que ser familiar de un concursante, pues que siendo muy bueno se ha priorizado en lo que comercializaba más, en lo que tenía más marketing a la hora de vender el reality y no se ha enseñado todo lo que se quisiera sobre Bosco y que evidentemente de algún modo se le está haciendo realmente el vacío, ¿vale? El concurso de Bosco continúa el comunicado, ha sido el buen humor, la sonrisa, el positivismo, el trabajo diario, el pasarlo bien, el pasarlo mal sin quejarse nunca, también importante hecho, el ganar pruebas hasta el límite de su fuerza, el no meterse en peleas infructuosas, el abrirse emocionalmente cuando así lo ha sentido y por ejemplo cuando dice aquí también lo de el quejarse nunca aunque lo pase mal, por ejemplo el caso de Almaboyo, recordáis, no hay que ver los payos repayos o cuando perdió una de las pruebas, se quedó sin comer y no ver la que le dio a los compañeros, en fin, hay que saber perder, ¿no? El concurso de Bosco ha sido verdad, sin aditivos ni condicionantes, continúa el texto dejándose así más claro el malestar por lo poco que se está valorando lo importante por parte del propio programa. Pues bueno, aquí tenéis el comunicado, entiendo perfectamente el mosqueo, por un lado entiendo a Superviviente, entiendo que lo que vende no es que Bosco, no sé, haya pescado ese día 10 peces y lo pongan 2 segundos para decir, mira he pescado otro, sí, llevan unos cuantos y bueno, lo ponen ese día 5 segundos y se focalicen y durante 10 minutos te pongan una trama de dos personas peleándose, ¿no? Hay que entender que esto también es salseo, cotilleo y es lo que gusta, ¿no? Pero eso no quita que entienda, entienda también por parte de la familia que esté bastante enfadada y que diga, oye, es que más no ha podido hacer el chico y al final se la está viendo y se la está deseando que a lo mejor no es ni finalista, ¿no? Totalmente injusto, con lo cual entiendo que no fuera el de luz e incluso aplaudo que no haya ido al de luz para no darle ese juego, ¿no? Mi gente, dejármelo en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.